¿Qué es la decisión ciudadana? Hay cuestiones sumamente oscuras, quizá estamos entrando a los sótanos de la política y del sistema electoral en la entidad y en el país. ¿Qué tanto se respeta el voto ciudadano en un proceso electoral? Yo creo actualmente que el voto ciudadano sí se respeta. La cuestión es que vayan a votar, porque finalmente quienes van a votar en las últimas elecciones se ha visto, han sido las bases. Únicamente las bases. Es mínimo el voto ciudadano en sí. Entonces, esas son las ganancias. ¿Y por qué se empiezan a mover las fuerzas así? Sí. Por ejemplo, yo creo que sí va a ganar el PRI en el sentido de que el partido Morena va a quitarle votos a la izquierda, a la coalición de izquierda. Entonces, al bajar la votación de la coalición de izquierda, el PRI mantiene su voto duro. Y el voto de la ciudadanía, aunque es mínimo, sí podría definir. Pero así como están de decepcionados del gobierno actual, ese voto puede irse hacia el PRI. Se convierte en voto útil. Tenemos prácticamente un juego de ajedrez aquí en donde intervienen perversiones, intervienen intereses, intervienen cuestiones muy, muy oscuras, que a final de cuentas va a ganar el más astuto, el más hábil. Y el que tenga más dinero. Primero, partamos de una premisa básica. La política es la eterna historia de las traiciones. La estrategia exitosa para ascender, para llegar, para mantenerse y para crecer en política es la traición. Por eso, cuando el crimen organizado y el narcotráfico se hizo cómplice de los políticos, surgió la violencia. Porque no hay honor en los políticos, a diferencia del crimen organizado y el narcotráfico. Yo no podía ponerles honor, eh, disculpad. Su código de honor, así le llaman. De ellos. No, de ellos, claro, por supuesto. Tienen, por ejemplo, la ley del omertal, la ley del silencio. Es decir, toda una práctica, toda una serie de códigos. Bueno, pero ya como prácticas, pero digo, honorabilidad no la, no les daría yo ese rango. Son más honorables que muchos políticos y muchos ministros religiosos y militares y policías y demás. Porque juegan con los dos valores máximos, la vida y la muerte. Quien traiciona se muere. En política eso no ocurre, ¿no? Salvo excepciones. Quien traiciona se va a otro partido. Así es, se convierte en chaquetero, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién va a ganar las elecciones? Efectivamente, quien tenga más dinero. Porque hoy en día se vota por hambre. Y lamentablemente nos guste, y aunque sea una verdad dolorosa, de los tres millones ochocientos mil oaxaqueños, un millón trescientos mil medio comen una vez al día. Ni siquiera se satisfacen a plenitud. Entonces, perversamente, los partidos, todos, compran votos. Y lo vemos cómo se dan despensas, material para construcción, dinero en efectivo. Así ocurre también en el posicionamiento de los candidatos. ¿A quién ponen por encima las encuestas? ¿A quién las compra? ¿A quién las paga? Así es. Esos son indicadores ya probados a la vista de todos. No, independientemente de que son una fotografía instantánea de ese momento, bueno, pues hay manipulación. Hoy de repente nos vemos que el candidato fulano, Sotani Mengano, utilizan las redes sociales y cada uno de ellos se dice el mejor posicionado. Así es. Pues ni modo que te diga, oye, mi vecino, mi oponente es el que va ganando. Nunca lo vamos a ver, ¿no? Fíjate que ahorita que estás tocando ese tema, el tema económico, Alfredo, tengo por aquí un dato. Dice que el IEPCO determinó establecer el tope máximo de gastos de precampañas para las candidaturas a gobernador, que será de 12 millones 564 mil 941.69 pesos. De diputados, por el principio de mayoría relativa, es de 5 millones 168 mil 745.80 pesos. Y concejales a los ayuntamientos será de 3 millones 269 pesos. No obstante, los topes varían por distritos y municipios. Estamos hablando de... Por el número de votantes. Exacto. Pero además es solo precampañas. Precampañas, estamos hablando de eso. Pero nadie respeta los topes, ni de precampañas, ni de campañas. Bueno, y eso, pero pudiera ser que los respetaran, pero ¿qué hay detrás de antes de las precampañas? Ah, por supuesto, claro. Estamos viendo, yo he estado observando en este último proceso, a partir de la nueva administración gubernamental, quienes quieren ser o aspiran a ser candidatos, ¿qué empezaron a hacer? Más fundaciones, a través de las esposas. Claro, claro. Han surgido mucho, mucho. A través de los hijos, a través de los hermanos. Y ahí empezaron a trabajar. Y esos recursos financieros no están contabilizados, ni los pueden contabilizar porque son organizaciones civiles. A pesar de que son de ayuda social... Pero deben de rendirle cuentas al sistema de administración tributaria. Si lo requieren, pero si su organización es sin fines de lucro... Así es. No tienen la obligación legal. No tienen la obligación de hacerlo. Y entonces ellos empiezan a dar apoyos aquí, apoyos allá, y aquí, y acá, y acá. Y a cacarearlo. A ganar presencia, claro. Y que esa es la ganancia, ¿no? Hemos avanzado. Porque finalmente dicen, ah, no, mi esposo, hemos conseguido esto. Mi esposo ahora está buscando el voto. Claro. Yo te ayudé. Así es. No se lo dicen directamente así, pero bueno, ya hicieron años. Cobran facturas. Años. Así es. Años de trabajo que están haciendo las esposas. Y que en ese aspecto, volvemos a lo que es la equidad de género, a la hora que llegan al poder los gobernadores, las primeras damas, como se les suele llamar, tienen cargos honorarios. Ni siquiera les fijan públicamente un sueldo por todo el trabajo que desempeñan. Y entonces venimos a lo mismo, las mujeres haciendo el trabajo para los hombres y finalmente no se les reconoce, ¿no? Claro. Bueno, lamentablemente en la propia constitución, a trabajo igual, tienen menor percepción las mujeres. Deberían. Con todo y la obligación de que debería ser salario igual. Pero bueno, ¿qué pasa? Hemos avanzado ciertamente en la fiscalización, pero de lo facturado. Así es. Y de lo no facturado. No, y de lo del tiempo. No, por eso digo que yo ahorita ya como han habido ciertos cambios y más presión social y ciudadana, sí respetan, digamos, las facturas, entre comillas, pero en el tiempo que está marcado. Pero ya todo el trabajo lo hicieron antes. Redes sociales no entran. Y también lo están haciendo. Así es. Entonces falta mucho por legislar. Pero además está en la vista de todos. Claro. No, Benjamín Robles Montoya lleva en campaña cinco años. Así es. ¿De dónde provienen sus millonarios recursos? Promoverse. El señor no es hijo, nieto de grandes empresarios. Y si no está saliendo de su bolsa, o bien robó tanto cuando fue servidor público, a grado tal que se le llegó a conocer como vicegobernador, que después lo destronó Jorge Castillo en esta función. Entonces, bueno, ¿de dónde? El problema es que las autoridades, en este caso la FEPADE, el propio INE, el propio YEPCO, no pueden actuar si no está legislado. Y las leyes se hacen con trampas para eludir o evadir la acción de la justicia. Este nuevo marco legal en las leyes electorales no contempla nada de eso. No, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Pero insistimos. Una cosa es la ley. Eso. Y otra cosa es la justicia en la realidad. Y las complicidades. Basta como en los feminicidios. Así es. Se han legislado. Pero el hecho de que esté la ley no los evita. Y como tampoco evita que si llegan a aprender a alguno de los homicidas, se aplique la ley. Y se aplique el nada. Entonces, son leyes que sí se van haciendo, pero que al mismo tiempo que se van refinando las leyes, también se van refinando los métodos para salvarlas, ¿no? Y los obstáculos y demás. Sí hay fiscalización por parte del YEPCO a nivel estatal, por parte del INE a nivel federal. Y más en esta ocasión, al carecerse de una reforma electoral en Oaxaca, pues el INE está participando en este proceso electoral vía acuerdos, vía convenios con el VIEC. Tenemos una elección en Oaxaca. Atípica. Sí, y como con parches de ley. Ah, no, por supuesto. ¿Va a ser el INE el que va a ser el árbitro en esas elecciones? Digo, con estos reveses que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos un escenario en donde el YEPCO ha quedado prácticamente minimizado. Si llegara a darse el caso de que el YEPCO fuese incompetente, actualmente, hasta ahorita la están salvando con los convenios, porque también al INE no le conviene dejar en mal al YEPCO. Así es. Entonces, lo van a estar como respaldando, ¿no? Respaldando, respaldando, pero sí hay mucho que desear en algunas cosas de la ley. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato. Alfredo Martínez de Aguilar, Paulina Ríos, son los dos compañeros periodistas que nos acompañan el día de hoy aquí en Espacio Ciudadano, con quienes estamos hablando de este proceso electoral que tenemos prácticamente en puerta 205-63-00. La línea directa para que usted se comunique aquí con nosotros en el estudio 951-172-5797. La línea para mensajes de texto. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!